Saludos amigos desde su canal Alcarrizos Digital, Ramón Encarnación nuevamente con ustedes con el podcast de la hora y el asunto este de la joven ministra de la juventud, Kings Berlita Veras Duarte, ha interesado a muchos sectores de la sociedad dominicana debido a la fortuna declarada por esta señora luego de ser designada como ministra de la juventud en el recién gobierno de Luis Abinader es por esto que conforme a un tuit que colgara en la tarde de ayer el dirigente político Vinicito Castillo Semal en relación al escarceo que en los últimos días se han venido haciendo a la joven ministra de la juventud en cuanto a su fortuna el mencionado político dijo a Kimberly sí y al hermano de Danilo Medina no al hacer esta publicación Vinicito Castillo se refiere a los cuestionamientos hechos al señor Alexis Medina hermano de Danilo Medina a quien se le cuestiona la cuantiosa fortuna acumulada durante los periodos de gobiernos de Danilo Medina desde el año 2012 al 2020 y mientras esto sucede en el PRM las opiniones al respecto son divididas el embajador de Francia ante la UNESCO Andrés L. Mateo dice que Luis Abinader debe dar un ejemplo y cancelar esta ministra de encontrársele alguna culpabilidad ante los denunciados mientras que dirigentes como Ramón Alburquerque y la propia primera dama de la república han valorado positivamente el emprendimiento de la ministra en cuestión finalmente y a propósito del tema hoy Kimberly Taveras reveló que su padre fue sometido a cirugía de corazón la ministra de la juventud Kimberly Taveras informó hoy martes que su padre fue sometido a una cirugía de corazón de manera exitosa gracias a Dios muchas gracias a todos los que se han preocupado por la salud de mi padre quiero que sepan que ha salido muy bien de su cuarta cirugía de corazón dijo en su cuenta de Twitter Taveras está en la palestra pública luego de que la periodista Nuria Piera revelara los negocios que la exdirectora de la Junta Municipal de la Guayiga Pedro Brand tiene con la alcaldía de Boca Chica y con al menos otro más de las alcaldías del país que pusiera en cuestionamiento el origen de la fortuna de la ministra para hoy martes la dirección de compras y contrataciones y la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo tiene una rueda de prensa a las 3 de la tarde donde se esperan traten el tema ahora le toca a usted hacer su comentario y será pues hasta la próxima ¡Gracias por ver el video!